Vamos a recibir con un aplauso muy grande. Ay, bueno, muchas gracias, Asumberto. Por el esfuerzo que haces de venir todos los días. Cuánta formalidad, sos vos, sos vos. El esfuerzo que haces todos los días, es el pelotudo. Decidimos ser más formales. ¿Sos vos, Humberto? Sí, 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 soy yo y queremos escucharte, queremos analizar bien todo lo que nos traes. Pero, ¿qué pasó? ¿Hubo algún cambio y no me enteré? Sí, cambio desde temprano. Tratamos de ser mejor personas. Ah, sí, mejores personas, mejor hablados, todo. Todo mejor hablado, no podemos decir nada de guarangadas. ¿Y yo tengo que hacer al revés? No, no. No, 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 no. Hacé lo que quieras, vos, vos es feliz. Vos hacé de vos. Se enteraron que, voy a empezar con esta noticia, es increíble lo que pasó en Austral Líneas Aéreas, donde seis trabajadores, hoy despedidos, iban a trabajar, va, en realidad no iban a trabajar, pero simulaban con una silicona la huella digital para mostrar que estaban adentro de la empresa. Así como les digo. Inventaron unos dedos de silicona, seis empleados, ahora ex empleados de Austral Líneas Aéreas, para simular que iban a trabajar y en realidad no lo hacían. Un escándalo que terminó con el despido de estos seis trabajadores, seis dedos, seis trabajadores del área técnica de Austral Líneas Aéreas, y que en definitiva lo que desnudó es un escándalo de cómo el sistema biométrico, el sistema biométrico que pasa en muchas empresas es, te toman la huella digital y vos tu ingreso, que la retina no, depende de la empresa, pero la huella digital, te toman tu huella digital, vos la colocas y te habilita el molinete para que ingreses a la empresa. Eso que antes era fichar, te acordás el cartoncito, y que hay empresas todavía que usan ese viejo sistema de fichar en el reloj, ahora está modernizado, pero es la forma de controlar el presentismo, y que no llegues tarde y demás. Bueno, increíble lo que hicieron estos trabajadores de Austral Líneas Aéreas. ¿A alguien les pasaba el dedo? A alguien les pasa, pero lo hicieron de silicona. Claro. O sea, hicieron la huella digital, tu huella digital, hicieron todo un dedo de silicona con la forma de tu huella digital, esto es lo que aparece hasta ahora, algunos tienen dudas de que haya sido tan así, pero hasta ahora el informe es que hicieron un dedo de silicona con tu huella digital y que uno de tus compañeros iba y te lo pasaba. Entonces pasaba seis dedos, ¿está bien? ¿A quién pasaba uno por cada uno de los compañeros? El escándalo es, vos me podés decir, pero yo soy compañero tuyo, y yo veía que hacías eso. No, no lo veía nadie, porque ¿qué hacían? Entraban una hora antes, y el horario de entrada era a las seis de la mañana y te tocaba a vos pasar los dedos de silicona, llegaba a las cinco de la mañana para que nadie lo vea, y pasaba cada uno de los dedos de los compañeros. Cómo la empresa se da cuenta con las cámaras de seguridad, y aparte viendo que había personas que no iban a trabajar al área técnica. Les digo, es un escándalo absoluto, y ahora empieza la discusión sobre si es ciencia ficción o no, de que con un dedo de silicona, hecho con silicona, con material de silicona, pudieras registrar la huella digital en el sistema dactilar de ingreso de molinetes al trabajo. Lo quería contar porque me pareció de película, y no pasó ni en Massachusetts, ni en África, ni en Inglaterra, pasó en la Argentina. Datos que vienen a confirmar lo que venimos hablando, y no lo dice ni el INDEC, no lo dice Dujovne, no lo dice ningún economista privado, lo dice el Fondo Monetario Internacional. La inflación para la Argentina este año, según el Fondo Monetario, va a ser del 30,6%. Del 30,6%. Y el desempleo, que este es el dato muy brutal, para el Fondo Monetario en la Argentina, el desempleo va a llegar al 10%. Hoy está en 9,1%, va a llegar al 10%. ¿Esto qué significa? Que el Fondo Monetario abre el paraguas para decir que la economía argentina va a ser de las más golpeadas este año, chocolate por la noticia, ya está siendo golpeada, pero que esto se va a profundizar, y que el informe que tiene el Fondo Monetario, es que la Argentina va a ser de los países emergentes, se llaman, que son los países con posibilidades de crecer, que hoy son pobres, pero tienen posibilidades de crecer, va a ser de las economías más golpeadas del mundo. Del mundo, del mundo, cada vez peor. Pero peor que es, peor vamos a estar. Por eso les traje este dato, y digo, repito, no lo dice el INDEC, que es el Instituto Oficial de Estadísticas que tenemos en la Argentina, no lo dice un economista privado que sea antimacrista, no lo dice el gobierno, no lo dice la oposición. Son los datos oficiales del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina. Este es el panorama que está planteado para este 2019. Tengo una buena noticia que siempre me gusta resaltar. Ayer Abuelas de Plaza de Mayo anunció la aparición de la nieta número 129. Es una mujer que actualmente vive en España. La historia realmente, lo que tiene de importante esta historia de esta nieta recuperada, es que ella va a tener contacto con su papá, porque ustedes saben que hasta ahora las historias de los nietos recuperados, lo que pasaba es que ambos padres estaban en condición de desaparecidos. Y en este caso, para esta nieta recuperada, que su mamá era de la provincia de Córdoba, pero que fue detenida en el año 77, cuando estaba embarazada de 8 meses, o sea que dio a luz en la clandestinidad, y fue una de las bebas que fue allí raptada y fue llevada al exterior, el padre no fue detenido porque meses antes de que detuvieran a la madre, se fue al exterior, porque eran los dos perseguidos, eran militantes del PTR, el padre se fue al exterior, la madre quedó en la Argentina, fue detenida y desaparecida en la última dictadura, tuvo a luz en cautiverio a esta chica, hoy de 42 años, y bueno, ella hizo toda una vida en el exterior. Abuelas la buscó específicamente porque tenía el dato de que podía ser una de las nietas desaparecidas. Y nunca tuvo relación con su padre. Jamás. Ayer en la conferencia de prensa con abuelas, estaba el papá, no se dio el nombre de ella, el nombre actual, si el de la madre desaparecida, que es Norma Cíntora, que fue desaparecida en 1977, y por ahora se prefiere no dar el nombre completo de la nieta recuperada, porque ustedes saben que hay todo un proceso que trabajar que no es tan simple. Primero que te digan, mirá, creemos que sos hijo de desaparecido, tendrías que someterte, vino a la Argentina esta mujer, porque ya no es una chica, es una mujer de 42 años, vino, se presentó a la justicia, se le hizo la extracción de sangre, ahí se cotejó y era 99,99% hija de Norma y de Daniel. Así que bueno, ahora falta hacerse el reencuentro, pero es importante, todavía quedan más de 300 nietos por recuperarse, pero este es el primer nieto recuperado en lo que va de 2019. Bueno, y tengo que decirles que el primero de mayo es feriado, el primero de mayo es feriado, trabajamos, el día del trabajador, siempre hay servicio de transporte público con servicio de feriado, que es que pasa cada media hora, 40 minutos, pero la unión tranvieros automotor, que nuclea todo lo que es colectivos, maturano de la fraternidad, que es trenes, aviones, todo el transporte fluvial, no va a haber, es un virtual paro, en realidad un día feriado no se lo considera paro, pero en realidad es un virtual paro, y ya dijo la UTA de Roberto Fernández, que es de los colectiveros, que no van a trabajar un feriado más, no va a haber colectivos de acá a los próximos feriados, ni del primero de mayo, ni el resto de los feriados, que reclaman los transportistas, todo lo que es, todo lo que va por el aire, aviones, colectivos, trenes, subtes, no va a haber nada a partir de ahora en cada feriado, ¿por qué? Porque lo que dicen y tienen razón, es que cuando vos trabajas un feriado, a vos te lo pagan doble, en esa actividad, pero resulta que terminás trabajando gratis, porque te lo pagan doble, engrosa tu salario, pero te lo deducen de ganancias, entonces, ¿qué le pasa a muchos trabajadores? Que cuando trabajan feriado, ¿sabés que muchos no quieren trabajar feriado, porque hacen la cuenta? Y no les conviene. No les conviene, entonces prefieren no ir. Págame los negros. Bueno, y hay empresas que no lo crearon, y hay empresas que no lo quieren hacer. Así que la medida de protesta, porque no es un paro general, es un paro solo del sector del transporte. Lo que están reclamando es, suban el mínimo no imponible, porque ganancias hace que los días feriados, terminemos trabajando gratis. Así que ya te digo, los feriados, por lo menos el del primero de mayo, no va a haber transporte público. Ninguno. Ninguno. Si te querés movilizar, bicicleta, tu propio auto, a pie, pero no se va a mover nada que sea transporte público.